Tenemos que hablar de gente vulnerada, ¿no? Y en este caso, un voluntariado que la empresa Metrogas está llevando a cabo. Y por eso vamos a hablar con Hernán Chiesa, jefe de prensa y comunicaciones de Metrogas. Hernán, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Espero que estén bien. Sí, andamos bien con frío. ¿Cómo anda la provisión de gas? Mira, ahí estamos. Sí, hace mucho frío. Venimos de jornadas de hace varios días de mucho frío. Así que sí, tenemos mucho consumo en estos últimos días. Y por ese motivo, nosotros estamos haciendo, salimos con una fuerte campaña de prevención ante posibles intoxicaciones por monóxido de carbono, que es lo que nos está preocupando en esta época, ¿no? Sí, la campaña de monóxido es un clásico. Contanos cortito, Hernán, cómo la van llevando a cabo y cuáles son los objetivos, porque de año tras año el objetivo es el mismo y a veces se cumple. Pero bueno, vamos concientizando, ¿no? Exactamente, sí. En verdad es algo que hay que informar todos los años, hay que mantener a la gente, a nuestros clientes con las recomendaciones, con la información de cuáles son los síntomas, de cómo actuar ante posibles intoxicaciones. Lo importante para decir con estas campañas es que generalmente el monóxido de carbono se produce por una instalación deficiente o también por el mal funcionamiento de los artefactos que tenemos instalados en nuestra casa. Nosotros, como siempre, tenemos como una premisa fundamental que es la seguridad de nuestros clientes. Pero bueno, como ya se sabe, el monóxido no se siente, no se ve, no se huele, es decir, no se percibe por los sentidos y esa es la gran complicación, ¿no? Porque la persona se siente expuesta ante una situación y no tiene reacción de defensa. Es lo que nosotros siempre conocemos como el asesino silencioso, el enemigo silencioso, que lo deben haber escuchado muchas veces. Y por eso, bueno, es esta campaña que se lanzó el 21 de junio con la llegada de los primeros fríos y que tiene, bueno, esa serie de recomendaciones que nosotros habitualmente contamos. Hernán, entre esas recomendaciones, a ver, yo iría al inicio, ¿no? Entre esas recomendaciones iría al inicio. Ese asesino silencioso, que es el monóxido, ¿se lo combate primero entendiendo que nuestra instalación tiene que estar realizada por un gasista matriculado? Exactamente, bueno, eso es uno de los... estuviste muy bien en decirlo, porque es una de las recomendaciones básicas, ¿no? Que toda instalación debe ser realizada una vez al año, al menos, por alguien que sabe del tema, que en este caso nosotros siempre recomendamos que sea un gasista matriculado. Y esa persona, además de hacer como una revisión de lo que es la caminería interna dentro de nuestra casa, hace un control de todos los artefactos, que son los que vamos a usar generalmente en invierno. Cuando llega el invierno, prendemos la estufa y a lo mejor hace, bueno, un año que no se venía utilizando. Todo artefacto que en algún momento funcionaba bien, hoy puede estar funcionando mal. Hay que hacer un mantenimiento, hay que entender que es un artefacto que hay que hacer un mantenimiento. Exactamente, hay que hacer el mantenimiento, hay que controlar que esté funcionando bien, y principalmente hay cuestiones básicas que te cuento, algo que lo podemos ver directamente nosotros con una simple observación, que es el color de la llama. La llama de la estufa, o así como las hornallas, el calefono, el horno, cualquiera, tiene que ser azul. Cuando no es azul y no es de una estructura uniforme, y es ese color naranja, y tiene ese color amarillento-naranja, es que está funcionando mal. Cuando eso pasa, está produciendo una mala combustión, y ahí se genera monóxido de carbono, que es lo que después nos va a afectar. Ese es el primer testeo y es el más efectivo. Es el más eficiente porque nos podemos dar cuenta. Esto lo digo porque apenas uno ve eso, es cuando uno tiene que recurrir a quien sabe de esto. Y por eso nosotros aconsejamos el ejercicio matriculado, que es la persona que se va a encargar de controlar que esté en buen funcionamiento, hacer una limpieza, si es necesario hacer una limpieza, y chequear que la combustión se esté realizando de una manera correcta. ¿Puedo repreguntarte ahí? ¿Puedo interrumpirte un segundo? La primera gran excusa es, no consigo un gasista matriculado. ¿Dónde ubico un gasista matriculado? Porque no tengo acceso. Nosotros tenemos en nuestra página web, que es www.metrogas.com.ar, un listado donde están todos los gasistas matriculados. Nosotros no hacemos el ingreso a la vivienda para hacer un control ni los trabajos internos de la cañería interna ni de los artefactos. Eso lo hacen los profesionales que están a cargo, que son gasistas matriculados. Nosotros lo que hacemos es solamente recomendar, poniendo a disposición de la gente, esa lista de gasistas matriculados para que los puedan chequear, que así sean. Justamente ahí está clarito, Melga. Si vos encontrás que tu llama es color naranja, amarillenta, no quema como corresponde, tenés que hacerle un servicio y llamar a un gasista matriculado. Y también, si olés algún olorcito medio raro, porque una pérdida de gas... Esa ya es la pérdida, claro. Esa es una pérdida. También tenés que recurrir a tu gasista matriculado. Y no hay excusa, porque está en la web. Claro. Hoy no es fácil encontrar este tipo de datos, ¿no, Hernán? Claro, exactamente. Y es buena la observación que haces, porque son dos cosas distintas. Ese olor que sentimos a gas, que es muy característico, que tiene como ese olor medio a podrido, a huevo podrido, que le decimos nosotros, no tiene que ver con el monóxido. Son dos cosas distintas. Una es una pérdida, que puede traer aparejado también otros peligros, que son, no sé, explosiones, incendios, o cosas también gravísimas. Y algo distinto es el monóxido, que no lo sentimos. Es lo que he comentado antes, que no se siente porque es un gas tóxico y es un gas letal. Todo eso lo digo porque los síntomas son graves desde dolor de cabeza, de náusea, de alteración visual o pérdida de conocimiento, hasta convulsiones, y puede provocar la muerte. Pero todo se puede prevenir con estos controles que te estaba comentando. Por eso es tan importante esto, ¿no? Y además tener ventilación adecuada, tener la salida y la entrada de aire adecuada. Exactamente. Exactamente. Una de las cuestiones que nosotros siempre aconsejamos es que las rejillas de ventilación estén siempre liberadas. Las rejillas están generalmente cerca de los artefactos ágadas que utilizamos, y generalmente se ponen dos. Una más cercana al piso y una más cercana al techo. Una hace que ingrese el oxígeno seguramente limpio, y por la otra sale el gas viciado de monóxido. Esas tienen que estar liberadas, ¿viste? Que muchas veces pasa que en el invierno alguno dice, no, me entra el chiflete por la rejilla y la tapa. Bueno, Hernán, ¿querés que te haga un comentario? Me pasó ayer al mediodía. Ayer al mediodía estaba tomando un café en un lugar con una persona que recién conocía, y le estaba haciendo el comentario a un compañero de que su estufa de tiro balanceado le traía problemas en la salida y que había tapado el agujero del tiro balanceado. Entonces, acá está el ejemplo. Si el artefacto está, para tener una salida externa, hay que respetar a lo que el artefacto o las características del artefacto tiene. Y por eso, además de las características del artefacto, hay que llamar a alguna persona capacitada y en este caso matriculada para que la conexión sea correcta y no tengamos problemas. Porque lo que no se daba cuenta este señor es que la combustión quedaba interna en su casa. Y acá estamos hablando de los problemas del monóxido. El otro tema fundamental que está relacionado con esto mismo que vos comentás es que los conductos de salida, por ejemplo, del calefón, que tiene como un corrugado, unos caños que salen al exterior y que tienen un sombrerito, y bueno, ese conducto también tiene que estar liberado y en condiciones para que la salida de los gases sea la correcta. Por eso, ante la menor duda, perdón que te interrumpa, ante la menor duda llamar a un gasista matriculado, un especialista. Exacto. Vos pensás que por esos caños, a veces de un año a otro, hiciste alguna obra, cayó mambotería, o se descalzó el caño y queda mal, o queda tapado por, no sé, pájaros que hacen un nido o lo que fuera, y eso hace que no sea buena la salida de los gases. Y ahí tenés otro posible problema que te puede generar el monóxido que es dentro del ambiente. Exactamente. Hernán, ¿todos los datos están en la página de metrogas.com.ar? Están en la página, están las campañas, la campaña que acabamos de sacar, que es una campaña muy interesante con todas las recomendaciones y contando un poco cuáles son las causas que trae. Hoy salió, de hecho, el segundo spot. Ya habíamos lanzado un primer spot, hoy salió el segundo spot, que se puede ver en el canal de YouTube, en la página institucional, y en nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, donde lo pueden observar, y es más, compartir con sus seres queridos, amigos, conocidos, familiares. Yo creo que es una información que hay que compartir, y hay que seguir insistiendo en educar, en estos temas, porque el monóxido, como vos decís, es invisible, está a la vuelta a la esquina, y si no tenemos la instalación correcta y constatada por un gasista matriculado, estamos en grave peligro, porque un ser querido o a nosotros mismos nos puede atrapar, como quien dice. Hernán, abrazo grande y espero verte pronto. Bueno, Pablo, te mando un saludo, un saludo a todos por ahí y muchas gracias. Y era Hernán Quiesa, jefe de prensa y comunicaciones de Metrogas, que nos contaba de esta campaña de monóxido que todos los años las compañías distribuidoras salen a concientizar y que nosotros vamos a estar repitiendo a lo largo del invierno.